En el público, antes de que entramos al aire, estamos en el premio, decoramos bonita la mesa, decoramos bonita aquí, con rosas. Se inspiró Cristian Cideruraz, pétalos de rosas, por todas partes, como pueden ver, aquí también. El tema de hoy es fecha. Gracias, numerología. Le decimos que se le ha hecho más de dolor. Aquí el que no quiere resbalar, mi grisima Kittis de Lacan, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué formalidad. Mira, hoy me da la mano. Sí. Los brazos te doy. Muy bien, muy bien. Aquí se llena, aquí se llena. Aquí está muy romántico, inspirado. Vean eso. Híjole, repartió pétalos de rosas por todas las partes. Oye, pocas veces me han preparado una mesa así. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Oye, mi queridísima Kittis. Rápidamente me enlazo con Cecilia Rubalcaba. La tengo, precisamente, desde nuestra redacción. Liceci, buenas tardes. Sí, queridísimos. Buenas tardes. Cuéntamelo a todos. Rápidamente, Liceci. Sí. Sí, queridísimos. Te cuento que la mano Manzanero, otra vez he usado algo de que habla, pero en esta ocasión es un poco que canceló su presentación en el segundo, cuando un enero subo, es el próximo mismo que va a estar con Camille. Y esto es un asunto interesante. Así es. Hoy hablo del Feng Shui versus numerología. ¿Cómo crees? Es un poco diferente. Cuando trabajamos con la numerología de los números del uno al nueve, siempre he dicho que hay que sumar los dígitos para que vean un solo dígito dentro del cero al nueve. Ok. En el Feng Shui esto es diferente, sí. En el Feng Shui lo más importante es el último número. Por ejemplo, si vivo en una casa de cuatrocientos tres, o sea, lo que me interesa es el tres. Ok. Ah, o sea, ¿cómo? Así es. O sea, es que cuando hablo de la numerología de los días, de tu fecha de nacimiento, etc., siempre estoy sumando cada dígito. Por ejemplo, los que viven adentro de las privadas. Hay un interior treinta. ¿Cuál es el primer? Bueno, si hago numerología tradicional, yo voy a dar una suma a cada uno de los dígitos, pero si las personas me contactan para ver la cuestión del Feng Shui, ahí no voy a hacer eso. Si no se me interesa, el número exterior y el último dígito, y cuando es un número interior adicional, también el último dígito. Así es. Y los números que son muy prósperos en el Feng Shui, por ejemplo, son el nueve, el tres, el ocho, el uno, el seis y el siete. Ok. Los otros números no son números malos. No, es que nada más que son un poco menos prósperos. Ok. Pero hay muchísimas cosas que puedo hacer. Por ejemplo, con el Paua. Puedo trabajar con el Nuopan. Esa es la brújula que usamos los tachuistas. Una brújula que tiene muchas identificaciones. Es de chías, pero también en inglés se pueden conseguir. Muy bien. Es una plataforma radiosa porque nos ayuda para explicar claramente dónde está cada dirección. Norte, sur, este y oeste. Y podremos hacer muchas cosas. Poner tortugas, gallos, si hay más al lado de eso. Podemos poner fuentes. Podemos poner esa olla, esa cacerola de prosperidad. Claro, claro. Que aprendiste esta semana. Que aprendiste a hacerla el lunes, precisamente. Muy bien. Muy bien. Y por cierto, te trajo un regalito. ¿Cómo ves? Oh, mi queridísima Kiki. Tenemos un marano. Ok. Alcantilla. Un marano de buena suerte. Muchas gracias. En Alemania, eso es de buena suerte. Para ti. Y viene de la tránsito de cambio. Oh, mire. Muchas gracias. A tu rincón. Esto es un poco posible contigo porque si se da cuenta de que es un único. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver por aquí de enfocarnos. Quiero que vea porque esto es realmente un marano. Es una gran artesanía. Sí. Doña Vicenta pintó estas para el tracito de café. Qué bonito. Ahí está. Muy bien. Qué bonito es esto. Qué bonito. Y ya están consagrados los productos que paro. Qué bonito detalle, Lucía Matíquiz. Muchas gracias. De nada. Y no se vale sacar el botoncito de abajo porque hay que estar ahorrando literalmente. y vamos a ahorrar hasta que sea el siguiente hipnopcio. O sea, hace... En septiembre. En septiembre. Así es. Tengo que echarle muchas manitas de aquí a septiembre. Sí. ¿Qué pasa? La idea es que todos los días un porcentaje de lo que son tus ingresos hechas aquí. Ahora, no exageren. O sea, si no les va tan, tan bien y queremos estimular esa prosperidad, entonces lo que van a ser cinco pesos, diez pesos. Algo que signifique. O sea, es simbólico. Así es. Porque si todos los días echamos cinco o tres pesos, juntamos una buena cantidad. O sea, sí. Entonces, un par de días antes del siguiente hipnopcio que va a ser entre el 20 y el 22 de septiembre, por favor, contáctenme y les paso una muy buena receta. Ok. Porque ¿qué podemos ahí saber? ¿Qué quieres? Podemos saber qué nos obstaculiza la situación. Sí, sí. Cuánto vamos a poder ahorrar en el siguiente tramo. Ah, no. Yo conozco a varios. Muy bien, muy bien. Es realmente muy interesante y muy eficiente eso. Oye, Yanya, gracias por detalle. De nada. Viene con todas las buenas decisiones. Gracias por detalle. Y que venga la prosperidad. Que mucha prosperidad. Exactamente. Como bien lo dices, muchísimas gracias. Oye, entonces rápidamente, la numerología nos ayuda para que nosotros podamos identificar fortalezas y dignidades. Ok. Sí, en un sentido. Y el Feng Shui para ubicarlo. Bueno, el Feng Shui para reactivar, para ubicar y para, pues, impulsar lo que es positivo. Para estar lo que es negativo. Ok. Entonces, este, por ejemplo, si tenemos una chimenea en el sureste de la casa, ¿sí? Por ejemplo, la sala es un área muy, muy importante. Pero si tenemos una chimenea en el sureste, o sea, te pasa lamentablemente muchas, muchas veces eso. Porque a la gente le gusta construir que la frente de la casa queda hacia el nordeste o hacia el norte. Entonces, muchas veces la chimenea, pues, cualquier cosa queda en el sureste. Queda mal gritada. Ah, entonces ahí, por ejemplo, podríamos colgar un cuadro que tenga algo de agua para que no estés sin fuego. Porque tener fuego en el sureste no es bueno, porque el sureste es tu sector de las verduras. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va el...? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va, señora. Mande a tirarla. Ya, ya, ya. Tírela. 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 Síganle cómoda. No, no. Tampoco. Yo no le voy a aconsejar que tiren esa casa. Lo que sí les voy a aconsejar es de que mantenga la casa lo mejor posible, porque precisamente un gente preguntó esto. Oiga, ¿pero cómo va a estar con esta casa? Esta casa ya de plano ya. Me traigo de ahí, la vendo, etc. No, pues no. Tampoco. Se puede. O sea, lo que pueden hacer es que la tengan bien en pinturas, porque una pintura que es descarapelada, esa es una figura de guía. ¿Pintura descarapelada? Así es. Sí. O sea, yo entiendo que hay muchas cosas que nos interesan a veces mucho más que tener un corte de pintura a la mano, y a lo mejor si no es que me va a ser un mercado contratado ahorita a un hijo por el gente que me quita la casa, pues pónganse un gorro. Ese gorro es como una clase de antes tres. Una clase de antes tres, exactamente. Pintarlo a lo mejor. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la parte que más en una casa puede ser el baño, no? O sea, como hay humedad, de repente la pintura tiene que descascararse. Sí. Hacerse hacer. Pero, ojo, no nada más es lo de adentro. O sea, yo en primera instancia me refiero a todo lo que es el chi, la energía exterior. Porque desde que abres un sábado en tu casa, ¿sí? ¿Cómo es tu jadim si está el pasto así, así con menos de altura? O sea, tampoco es eso. Ay, no, yo ya sé. Y ahí grabamos en Jurassic World. Vienen en Taksana. Sí. Uhhh, no, sí. Yo... Los de Chubel. Sí. Ahí salen los dinosaurios y huelan. Eso no. Entonces, o sea, todo eso es muy, muy importante que, o sea, la pintura empiece por fuera. Ok. Y después con los numerologías. Ok. Muy, muy importante. Algo más que quiero decir acerca de la numerología. O sea, la gente pregunta si las letras, si el nombre tiene numerología, si efectivamente el nombre tiene. Por ejemplo, las palabras como Japón y Google son dos empresas muy fuertes. Sí. Y tan solo, a ver si no. Sí. Ok. Tienen dos O, así que finalmente tienen la forma que el 0, el 0 es muy importante. O sea, los que tienen nombre con O o... Sí. Como Vinito. Como Mar. Sí, bueno, O, Mar. Ok. Perfecto. No, bueno, pues lo mejor sería que fueran doble O. Ok. Pero no te tienen A. O sea, también A. Bueno, la letra A significa U, por ejemplo. Pero, este, especialmente el 0, esa es la parte importante. Es la hoja tierna o una de la figura que no se llaman así. Y el 0 es algo que es la condición espiritual con lo infinito. Y aparte, es el aumento. Entonces, la hoja de grande. Entonces, eso es muy importante. Sí. Otra de las cosas, por ejemplo, el 8. Hoy no traje el 8. No sé dónde creer. ¿La prosperidad? La prosperidad. Ya creo. En la chacita de café y mi. Pero, este, el 8, si lo voltean, es el signo del regimito. El regimito. Sí. Se va a titular de Master Fletcher. ¡Ah! Así que yo les aviso cuando es la graduación. Oye, bienvenida Kikis. Casi, casi nos tenemos que ir al corte. Te localizamos a través de tus redes sociales. Así es. En Facebook es Tocita de la Crencia. Es Kikis de la Crencia. La boutique es Tocita de Café Healing. Y pueden Twitter conmigo también es Kikis de la Crencia. ¿Tu Twitter? Kikis de la Crencia. ¿Y cómo te, el teléfono? En Querétaro, 442-212-7023. Me parece perfecto. Miquelísima, Kikis. Y además, podemos descargar tu aplicación. ¡Claro! Háganlo. Es gratis, chicos. Y aparte, en mi blog, en www.kikisdelacren.com Hay una pestaña que se llama App. Levant. Tiene un tutorial. Es súper fácil hacerlo. Y incluso desde ahí mismo hay un enlace para llegar a tu tutorial. A tu ases. Bueno. Me parece más que perfecto. Kikis. Le damos el próximo a Fuerzos. Hace mañana a la 7 de la noche. A la 7 de la noche. En Kikis Café. Por supuesto. A la 7 de la noche. Perdón. Está bastante mumba. Oye, por cierto. Saludos a Ale Tones. A Luis Luis Arias. A Juan Manuel López. Muchas gracias. Saludos a todos. Y a Almenichor Rochite. ¿Eh? Almenichor Rochite. Almenichor Rochite. Almenichor Rochite.